hola qué tal amigos estamos aquí abriendo nuestro nuevo switch nuestro nintendo switch que mi esposa nos acaba de regalar a mi hija y a mí verdad y bueno incluye el juego de mario card 8 bueno vamos a empezar a abrir esto con mucho cuidado si oye el ruido es que mi niña está aquí al lado jugando con sus juguetes mario kart deluxe número 8 vamos a abrirlo ya se cayó el juguete de mi niña ya no trae disco son una mini tarjetita me he acostumbrado yo al gamecube y todo eso que traían discos pues entonces me hace que es mucha caja para un una fichita tan chiquita no pero bueno es el nuevo dispositivo de el switch para los juegos vamos con la consola siempre de abajo aquí tiene un sello aquí tiene otro sello aquí abrimos y ya podemos ir abriendo como se conecta set up donde prendemos necesitas ayuda puedes llamar o conectarte a esta tenemos este primero el embalaje siempre es muy bonito de nintendo todo tiene un lugar todo tiene una tapa el problema es cuando quieres vender esto con todo y caja puedes hacer camotes de como venía cerrado aquí tenemos los mandos muy raros muy chiquitos muy diferentes vamos a dejar que la niña juegue con mario y este es como un episodio de gamer pero unboxing en nintendo switch mi esposa nos está ayudando a grabar esto aquí viene lo que es la consola una pantallita que todo el mundo dice que esto es lo que se raya al momento de meterlo al a su base con esa base nosotros lo podemos conectar a nuestra televisión o simplemente jugarlo desde aquí que más viene ah bueno para poder usarlo como control estas partecitas que embalan hacia abajo las vas poniendo y ya lo tienes como controlito que yo creo mi amor nos falta otro control porque somos muchos en la casa ya nos aventó un mario kart o sea lo regresamos tenemos aquí nuestro cable hdmi y recuerda a un joven a una joven consola de xbox que ya recibía este video en alta definición y no te mandaban el cable hdmi ya me acuerdo nuestro eliminador con una entrada difícil de las que nintendo hace para que nunca puedas utilizar algo estándar por poderlos conectar supongo que es para los controles también tiene un botoncito nuestros avisos de salud y de seguridad en varios idiomas y aquí está la base con la que podemos conectar la consola switch a nuestra televisión y tiene obviamente el adaptador para la corriente una toma de usb que a lo mejor para bibliotecas algo así y bueno la salida hdmi aquí se puede ver esto es lo que me preocupa todo el mundo dice que se raya de aquí cuando metes cuando intentas meter la consola ya a lo mejor es porque somos muy cuidadosos todos y queremos comprarles un miquita y todo eso y pues eso empieza a hacer que esto se engruce un poquito más vean nada más el espacio que hay tampoco es que tenga mucho juego y bueno eso es lo que hay que hay que tenerle cuidado la consola bueno aquí se carga aquí es donde conectas los controles y aquí tenemos la slot o la ranura para el juego ¿sale? tenemos aquí la salida de micrófonos de audífonos el volumen de la consola y el botón de encendido y no creo que tenga carga previa si tiene si tiene ahí estamos viendo el foco de la casa mi hermosa esposa desenchófala los los controlillos estamos acostumbrados a desde arriba se desliza y conecta se desliza y conecta ahí ya lo tomo obviamente pues hay que ponerle todo lo todo el vamos a ponerlo en español italiano podría ser francés también sabemos portugués también sabemos en esta casa inglés obviamente pero para que carolina se empiece a comunicar en la lengua materna o natal vamos a ponerlo aquí estamos obviamente en américa algún día nos van a quitar nuestra casa por esto pero dices que aceptar siguiente mi niña ya quiere que jueguemos con su juego ah bueno aquí ya me pregunta la conexión de internet que es muy larga gracias a cablevisión entonces vamos a ponerle más tarde el uso horario chihuahua de México estamos a 19 día de nuestro aniversario por eso es que nos regalaron un switch el 12 de 2017 son las 945 y si conectas la consola automizada podrás disfrutar de tus juegos de una pandemia grande más tarde no aprimas ningún botón al hacerlo mantén oprimido el botón de extracción supongo ah no es uno chiquito que tiene acá atrás este chiquito este chiquito ya no tiene y aquí yo veo que algo se prendió los controles muy interesante aquí yo puedo ok lo puedo manejar a distancia con los controles eso ya sabía que se podía pero no sabía que luego luego nos iban a enseñar puedes utilizar la consola con los controles y oícon acoplados o desacoplados elige el modo que prefieras elige un icono y un apodo me gusta mucho Zelda pero tengo un amigo y tengo un amigo por ahí tengo un amigo vamos a poner a Mario y pues vamos a poner antes tenía otro user era Draco ahora nuestro user si nos ven salúdenos háganse a sus amigos les juro que vamos a estar subiendo muchos videos etcétera ya con este es game en mayúsculas y play en mayúsculas visiten la página de internet en facebook y en youtube también nos pueden encontrar como gameplay estar estar bueno esto lo voy a poner más tarde es posible registrar otros usuarios continuarse y registrar otros usuarios ahí van a entrar Carolina y mi esposa ya se prendió otra vez el juego configurar control para enterar pues Carolina también no necesita lo activaremos ya en su momento bueno es que lo puedes bloquear desde el celular pero lo vamos a ver configurar solo restringir la función es que una configuración bueno si vamos a hacerlo después otro día con más tempecito configuración completa botón casita en el botón esta casita botón de casita insertar una tarjeta bueno pues ya vimos cómo configurar el sistema vamos a ver Carolina jugando con los controles y bueno eso es todo por hoy 9.48 de la noche vamos a dormir a mi hija a ver si quiere dormir y eso es todo los esperamos en el canal y a ver que otras sorpresas vamos a tener más adelante sale que pase buena noche saludos gracias por ver el video